¡No vuelvas a hacer eso! Trolli, ¿qué es esto? Una furgoneta de helados, pero ahora está cerra... ¡Ahí va! Buenas, helados. Quiero un helado. Eres un perro, no puedes comerlos. ¡Helados! No soy un perro. Pues tienes toda la pinta. ¡Helados! Los perros no hablan. Eso es verdad. ¿De qué sabor lo quieres? Perdonad, ¿váis a pedir algo? Sí, un momento, por favor. ¡Helados! ¡Un momento! ¡De chocolate! ¿Ese perro acaba de hablar? ¡Imposible! Los perros no hablan. ¿Tiene helados de chocolate? ¡Chocolate, sí! Pues queremos dos. ¿Queremos? ¿Tarrina o cucuducho? ¡Cucurucho! ¿Nozmal o de galletaz? Eh... Normal, normal. ¿Grandes, medianos o pequeños? Pequeños. ¡Ah! ¡Digo, grandes! ¿Quiere cuchadita? Eh... No sé. ¿Sí o no? ¡Cuchadita! ¡Os falta mucho! ¡Bimba! ¡Que tengo hambre! ¡Venga, sí! ¡Cucharita! ¿Natas? ¿Qué? ¿Natas por encima? ¡No! ¡Ay! ¡Sí, natas, sí! Pues natas no nos quedas. ¡Madre mía! ¡Entonces nata no! ¡Sin natas! ¡Muy bien! ¿Y trocitos de chocolate? ¿Qué? ¿Chocolate encima del chocolate? ¡No! ¡Quiero los helados ya! ¿Qué es esto? Dos helados de chocolate con cucuducho de barquillos y cucharitas. Dos helados sin natas. Porque no hay. ¿Has pedido dos helados para ti? ¿Quieres dejar al hombre tranquilo con...? ¿Eh? ¿Pero qué haces? ¡No le des chocolate al perro! ¿Qué? No, no. Es un perro especial. ¡Eh! ¡No ha pagado los helados! ¡Eh!